Esta mañana la Intendenta volvió a hablar sobre la tragedia del parque, dijo que la Intendencia, el municipio, va a facilitar todo lo que pida la justicia en relación a la separación de dos funcionarios de sus cargos que están involucrados de alguna manera y que van a ser indagados por la justicia. Hizo estas declaraciones a poquitas horas de haber regresado de Washington, en donde pidió dinero para obras para el Saladillo. Llegamos, ya tuvimos alguna actividad ayer a la tarde, hoy en este encuentro de más de 1700 personas, de emprendedores y emprendedoras, hombres y mujeres, generalmente jóvenes, que saben que el emprendedurismo es el camino. Así que muy contenta, el viaje de Washington fue muy positivo, nos abre una buena oportunidad para un objetivo muy importante de la ciudad, que es la transformación de todo el Arroyo Saladillo, de sus márgenes, de la avenida del Rosario, de Mangruyo. Hemos sido muy bien recibidos, así que a gestionar para esa posibilidad. Rosario fue convocado junto al ex intendente de México, al intendente de Chicago y al ex intendente de Curitiba, por el prestigio que tiene la ciudad. Así que también viene bien mirar de afuera el reconocimiento que tiene Rosario para cuidar la ciudad que tenemos. Y le han molestado por teléfono los colegas y ya estábamos esperando para preguntarle, bueno, después de mucho tiempo tomó la decisión de separar momentáneamente a dos funcionarios. Queremos aportar a la justicia, queremos que la justicia avance, conocer realmente qué pasó en ese parque, lo necesitamos y nos hemos puesto todos a disposición. En este caso, a quien han sido citados, pero nosotros queremos fundamentalmente estar a disposición de la justicia y que podamos conocer la verdad.